Ahorita ya están sacando lo que es el tomate de la olla. Ya está cocido. ¡Hola! Ahí viene Jay también a ayudarnos. Él nos va a ayudar a comer. Así, mira. Qué fácil. Y suave. Tengo miedo. Tengo miedo, me va a decir la canción. Tengo miedo. Y que no se te pase mucho, que no se van a poner negras y quemadas. Que no se voltean, ¿verdad usted? No se voltean. Ese ya está. Ya la había dejado, doña Dolica. Sí, este. Tiene que no quitarla ya. Voltealo rapidito, así como... Más rápido que un rayo. Bueno, ahí están dorando ya las tostadas y así ya los canchitas, no quemadas. El que no se... Que está doblado, pues no sé cómo le van a hacer. Después de la clave te voy yo. ¿Cuántas vas a dorar vos? Cinco. Cinco, cinco. Oh, dale. ¿Cómo yo? Van a... Porque cinco te vas a comer, o dos. No, no sé, pero le voy a dar de cinco. Bueno, cinco cada uno, entre cinco son veinticinco. Ajá. Bueno. Luego se fría también lo que es la verdura ya aparte. Sí, sí, sí. Un poquitito de aceite será para que no se pegue. Y eso también nos va sacando aquí la agüita. No más, te topa vos. La verdura tiene agüita. Entonces, solo para que no se nos pegue, le sea un poquitito de aceite, pero muy poquito. Sé que... Un medio octavo, no, tampoco. Un... No ha servido agadita. Bueno, entonces, para aquellos que... Que quieren hacer algo así, para que no se quiebren, no se pegue, échele una chascadita de aceite. Así para que no se vaya a pegar todito en la olla. Bueno, casi, casi estamos terminando ya, nomás que se cosa esto. Y luego, las tortillas, pues ya, ya están cortando. Mientras que Neily está tratando de recoger todos los pedacitos de... A veces, caen pedacitos de verdura cuando están trabajando, picándolo. Pues ya está haciendo la limpieza ahorita. La otra, pues, está cargando lo que es el nene. Porque Fabi parece que va a salir y entonces, no tiene tiempo. De tener el nenito ahí. Nunca eché sal en el aceite porque... Como que no le guste, no le gusta... Sí. Bueno, así como... Sí, Chavo, ¿quién vamos a cortar? No, yo no lo... Así. Uff, está caliente la tostada, no se vea que está... Yo dije, no, ahorita me voy a comer una calientísima, ¿no? Bueno, así están, pues, así estamos preparando las tostadas. Está caliente. Yo lo agarré y... Y me quemó. Bien canchitas salen a tostadas ya. Y huelen. ¿Sabe qué será? Que ya agarran un olorcito bien agradable. Oceito. ¿Quién está echándonos? Es que es sal de... Sal de soya. Sal de soya le echan un poco. Bueno, entonces ya las tostadas ya van a estar, ya... Eso creo que ya... ¿Cuántos minutos le va a dar a eso? Unos 15, digo yo. ¿15 minutos? Sí, bueno. ¿Y el chomín cuánto le dio? Para los 15 minutos voy a probar si ya está. Y si me muero tampoco porque es la moda que ya está visualizada la verdura. Entonces lo vamos a probar con el chomín que ya está cocido. Bueno, entonces yo nunca había visto cocinar ese chomín porque... Yo pensé que el chomín lo echaban junto la verdura de una vez así cuando lo están cociendo en la olla usted. Yo pensaba si también me daban. Sí. No. El chomín tiene que estar aparte. Sí, bien, está la parte. Ahora sí, continuamos. Ahora sí ya vamos a comer ya porque ya es tarde. Este es un almuerzo que nos vamos a dar de pura tostadita. Ah, también hay queso. Más, puro queso natural de pura vaca. De pura vaca. Ahí viene la que está repartiendo un poco de agua. Agua pura. Carbonitada. Bueno, ahí está. Quiero ver la primera tostada a ver cómo... Bien doraditas camuchitas. Un poquito de mayonesa abajo. Un poquito, no mucho. Las mías las voy a hacer de última. De última voy a hacer las mías porque yo como de última. Haga de las patadas ahí primero. Bueno, llegó el momento de preparar la comida directamente acá aquí en su plato. Pues todos van a comer, van a almorzar. Acompañado con quesito y... Bueno, ahí está entonces. Déles tres primero y si quieren más, pues entonces que agarren más tres porque no cae mucho en el plato. Y... La mayonesa no más es una embarradita no más porque a veces... Se mancha demasiado el que le echa mucho. Quiero ver que los pruebe primero Porque a ver si están sabrosas o no Si me avisan Si me avisan Si no están buenos voy a volver a hacer otro rapidito Para que coman Pues si porque si van a decir no Pues le faltan Ay que rico A dos cincuenta Eso está bonito Vamos a ver como está Bueno ahí estamos ya Las patojas disfrutando Pues ya Rellanos están Porque dicen que la comida está delicioso Yo voy a comer Bueno ahí está Mira vamos a ver como quedó Ya vi a hacer esa salsa dulce Ya estoy diseñada Bueno si ha quedado Se ve en la mesa como que hay un comidal Uy Vamos a ver como quedaron los platillos Esa es mía porque nos dice que cambien sin queso No puedo comer queso Bueno ahí te vamos a ver como estamos aquí Así quedaron va de delicioso Si así quedaron Delicioso Bueno Bueno así disfrutan Las chapincitas Lo que son los tacos Tacos Digo Ya está el nombre Le cambié Yo tacos Dije Son tostadas Bueno los tacos Son diferentes Ya son envueltos Ah si Son diferentes Pero casi son familia Porque son doradas Son primos Si Son primos Si porque llevan el mismo El mismo proceso El mismo apellido El mismo nombre No el nombre no Pero si los ingredientes Si son los mismos Bueno entonces a mi me sacan los míos Si ¿Quién falta aquí? Ya todos van Ninguno Ninguno solo nos arrestamos Los cuatro No se están aquí No es cierto Bueno entonces así se disfrutó Lo que es El chomín Bueno ahí está Neyli Comiendo ya Estamos comiendo De todas las mañanas Delicioso las tostadas Y espero que Nos vean Y que ustedes también lo preparan Porque De seguro les va a quedar rico Si todo se va mejor Y bendiciendo También Fátima Miren nomás Ahí está también Ella su Están bien ricas las tostadas Y Saludos Y bendiciones Y esperamos Que les guste el video Y Dejan su like Bueno también está ahí Doris Ella fue la que Estuvo guiándolos Porque Casi ellas no han preparado Cuestar Se ve fácil Pero a la hora Cuestra un poquito Si se ve fácil Si no es fácil Si no es fácil Amas es mío Y eso no lo sabe hacer Y también tenemos a A Medali Mira nomás A Medali A Medali A Medali es la más chistosa Dicen uno Pero vamos a ver si es cierto No yo no soy un payaso No yo no soy un payaso Espero que les guste el video Y bendiciones a todos De quien quiera que se cuente Y de quien quiera que se cuente Bueno así es Bueno tenemos también aquí a Clayden Saludos para todos Y bendiciones que Dios los bendiga Siempre Donde quiera que se cuente Bueno esas son las palabras De aquí del grupo De las chapies Bueno entonces Primeramente Dándole gracias a Dios Por el alimento Porque la verdad que Que hay Ha habido para Poder comer este día Almorzar Gracias a todos Los que nos ven también Por Por ver Nuestros videos Nosotros pues Vamos a ir para adelante Entonces Gracias a Dios A todos los que se encuentran Viéndonos Nos van a ver Donde quieran Su trabajo Descansando En casita O cualquier parque En carro Donde vaya Donde se encuentre Nosotros un saludo Para ustedes De parte de las chapincitas Bueno Dejamos este video aquí Y hasta la próxima